Qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de PowerPoint completo de básico hasta avanzado aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase número 18 vamos a ver el patrón de diapositivas, ya en la clase anterior les mostré todas las opciones de vistas que teníamos dentro de PowerPoint y las herramientas y todas las posibilidades que nos brindaba en esta clase nos vamos a dedicar únicamente a explorar el patrón de diapositivas para crear plantillas ok como siempre este documento lo pueden encontrar en la descripción del vídeo y contiene un poquito de información adicional y en esta ocasión voy a poner algunos ejercicios para que ustedes practiquen de acuerdo entonces vamos a empezar y primero quiero que vean y que analicen esta diapositiva en particular si ustedes han ido descargando estos documentos se habrán dado cuenta que aquí hay varios elementos que ustedes pueden editar por ejemplo esta es una forma que la puedes modificar la puedes le puedes cambiar de color le puedes eliminar incluso y no hay ningún problema ok pero hay un elemento dentro de esta diapositiva que tú no podrías eliminar si no conoces esta opción de vista de patrón que es efectivamente este copyright de acá este texto que dice curso de PowerPoint el tío tech no se puede modificar no se puede borrar no se puede ni seleccionar y está presente en todas las diapositivas y si yo voy a crear una nueva diapositiva vamos a ver que también está incluido este texto de acuerdo eso lo he añadido directamente desde la vista de patrón de diapositivas noten que en la diapositiva madre acá ya lo podemos seleccionar ya la podemos mover le podemos cambiar de color le podemos incluso cambiar el texto vamos a poner esta es una firma ok volvemos a patrón de diapositivas le damos a cerrar vista de patrón y ahora este texto ya ha cambiado en todas las diapositivas ok esa es una de las herramientas o es uno de los usos de el patrón de diapositivas el más básico como ustedes pueden observar porque bien pude haber creado una diapositiva una plantilla para todas las presentaciones de este curso desde la clase número uno pude haber puesto este cuadrito que sea que no lo puedan tocar que no lo puedan modificar al igual que este cuadro de título no hubiera puesto acá un cuadro de título incluso este logo para que no se pueda modificar etcétera pudo haber hecho muchas cosas haciendo uso del patrón de diapositivas en parte no lo hice porque quería que estas diapositivas ustedes las descargaran y las utilizarán como mejor les pareciera yo sé que mucha de la audiencia de aquí en el tío tec son profesores y se hubiera puesto acá una plantilla que no se puede borrar que no se puede modificar cada diapositiva que creen tienen los mismos elementos entonces probablemente habría sido dificultoso para los profesores o las personas que utilizan estas diapositivas que les brindamos para poder modificarlas y hacer las propias no esa es la idea que adquieran la información que utilicen estas plantillas todos los recursos que les brindamos para su beneficio para su aprendizaje y especialmente si van a enseñar a otros ok pero por fin ha llegado el momento en el que vamos a crear una plantilla exclusivamente para estos documentos entonces voy a crear una presentación nueva para no confundirnos con los elementos que tengamos acá vamos archivo presentación en blanco y desde aquí vamos a crear nuestra plantilla ok nos vamos entonces a la pestaña vista y luego al patrón de diapositivas y aquí nosotros vamos a encontrar con todos los diseños que vienen por defecto en power point que son los que salen acá no hay nueva diapositiva aquí están pero no los necesitamos así que vamos a borrar los vamos a aprender a hacerlos todos uno por uno ok pero podemos borrar todos a excepción de uno ok necesariamente tenemos que tener como mínimo uno ok porque si esta diapositiva hijo yo le quiero eliminar le voy a dar a suprimir noten que no me deja no pasa nada y derecho también eliminar el diseño está deshabilitado no puedo eliminar este diseño de acuerdo necesariamente tiene que haber uno ok muy bien entonces vamos a crear tres diapositivas una diapositiva para el título una diapositiva para algo que contenga texto y otra diapositiva que contenga algún gráfico o imagen de acuerdo vamos a borrar todos estos elementos noten que aquí tenemos algunos cuadros de título o algunos cuadros de subtítulos y otros cuadros preformateados que ya les presenté en las primeras clases del curso vamos a borrarlo simplemente presionando la tecla suprimir y vamos a borrar todo vamos a dejar en blanco esta diapositiva entonces ahora vamos a dirigirnos aquí a donde dice insertar marcador ok es importante mantenernos aquí dentro de la vista de patrón de diapositivas porque no es lo mismo insertar un cuadro de texto insertar una forma porque esos no son elementos preformateados estos son los elementos preformateados que tenemos que utilizar de acuerdo entonces vamos a ver qué elementos tenemos acá cuáles son los que vamos a poner primero un cuadro de texto un cuadro de título quiero que éste sea un cuadro de título y luego vamos a poner estos elementos en la forma con este color y el logo de power point ok vamos entonces acá y vamos a crear un cuadro de título para eso aquí tenemos exclusivamente esta casilla de título que nos va a insertar automáticamente un cuadrito de título y este ya le podemos modificar ok vamos a ponerlo por acá por abajo que es donde está el cuadro de título en el diseño original en el diseño original y vamos a ponerle el formato pues que tiene un contorno de forma de color negro es un poco pobrecito y tiene la tipografía exo vamos a poner la tipografía exo en negrita y listo ahora si salimos de la vista de patrón de diapositivas ok noten aquí pestaña de patrón de diapositivas cerrar vista patrón vamos a poder añadir nuestra diapositiva de título que tiene este elemento justo acá y si hacemos un clic acá vamos a poder escribir nuestro título clase 18 patrón de diapositivas de acuerdo y bueno creo que esto está debería estar centrado tal como acá así que vamos a modificar esto vamos nuevamente a la pestaña de vista patrón de diapositivas y vamos a poner que esto esté centrado ok vamos a salir otra vez y ya está ya está completamente centrado vamos a poner entonces los otros elementos vimos que teníamos una forma acá de color del logo de power point así que eso lo vamos a insertar cuando vamos a insertar formas imágenes que sí o sí queremos que aparezcan en esta plantilla en este caso si vamos a poder utilizar las formas dentro de la pestaña insertar ok vamos a ponerlo por acá por ejemplo este y le vamos a cambiar el color de acuerdo le vamos a quitar el contorno y lo vamos a mandar al final clic derecho enviar el fondo y listo y no tenga acá que nuestro cuadrito de título no tiene un fondo blanco vamos a ponerle fondo blanco y ahora salimos de la vista de patrón ok listo ya está aunque el tono del naranja es un tanto diferente pero la idea se mantiene no es cierto aquí está nuestro diseño vamos ahora a ponerle el logo de power point simplemente le vamos a copiar vamos a hacer acá vamos a hacer control c volvemos a la diapositiva vamos a la pestaña de vista patrón de diapositivas y vamos a pegar acá el logo de power point ok y de hecho vamos a modificar este color vamos a formato de forma rechazo de forma usamos el cuenta gotas y vamos a seleccionar este color listo ya está nuestra primera plantilla vamos a cerrar la vista de patrón y ya tenemos acá nuestra plantilla de título que vamos a poder encontrar desde acá nueva diapositiva diapositiva de título ok tal como ustedes pueden observar y esto ya lo puedo utilizar para las demás clases clases número 19 diseño de plantillas y así sucesivamente hasta acabar el curso los únicos que van a notar una diferencia entre el diseño de estas diapositivas que tienen estas formas y esta diapositiva que tiene una plantilla prediseñada son ustedes ustedes ya saben cuál es la diferencia entre el uno y el otro y porque acá ya no podemos modificar ya no podemos tocar estos elementos ok a diferencia de los de acá que si se pueden mover muy bien vamos a seguir creando vamos a seguir explorando algunas opciones dentro de las vistas de patrón volvemos a la pestaña vista patrón de diapositivas y vamos a ver estos otros elementos ok dentro de insertar marcador vamos a encontrar que tenemos varios elementos que seguramente ya han visto anteriormente voy a crear por ejemplo otra diapositiva en blanco para mostrárselos aquí en nueva diapositiva vamos a encontrar que tenemos un elemento de título un elemento de texto y aquí vamos a encontrar que tenemos estos botoncitos que nos permiten crear una tabla insertar una tabla un gráfico un icono imágenes etcétera eso se puede añadir desde acá insertar marcador ok pero para eso vamos a insertar otra diapositiva que sea hijo de este de acuerdo vamos a crearlo acá insertar diseño esto es para crear diapositivas hijo y esta opción es para insertar otra diapositiva madre ok por ejemplo vamos a probar de una vez insertar patrón de diapositivas y tenemos otra diapositiva madre que arrastra todos sus hijos son bastantes hijos ok pero vamos a quedarnos con uno por el momento vamos entonces acá y vamos a eliminar todos estos elementos que no quiero que aparezca para ver cómo se añaden individualmente en primer lugar quiero un cuadro de título así que lo voy a añadir y lo voy a poner nuevamente con la tipografía exo en negrita y que esté centrado de acuerdo y de repente está muy grande vamos a ponerle en 36 vamos a modificarlo por acá lo ponemos aquí y listo que más vamos a añadirle otro marcador vamos a añadir un marcador de gráfico y lo vamos a dibujar por acá ok de modo que este elemento este cuadrito va a tener este botoncito que nos va a permitir añadir un gráfico vamos a probarlo vamos a cerrar vista de patrón vamos a añadir esa diapositiva y ya tenemos acá nuestro cuadro de título y este elemento que si le hacemos clic nos permite añadir un gráfico ok vamos a seguir modificándolo vamos a volver a patrón de diapositivas vamos a copiar este elemento le vamos a pegar por acá y vamos a hacerlo un poco más pequeño que se note que es el mismo diseño de acuerdo y vamos a seguir insertando marcadores en este caso ya tenemos fuera de nuestra diapositiva de título tenemos ya una diapositiva con contenido entonces probablemente sea necesario poner un pie de página con algunos elementos no por ejemplo el número de diapositiva no me interesa este elemento de fecha ni de pie de página únicamente este elemento que me va a indicar en qué número de diapositiva estoy ok lo voy a poner por acá y de hecho lo voy a encerrar en un círculo vamos a insertar una forma un círculo vamos a dibujarlo y vamos a tratar de ubicarlo vamos a hacer un poquito de zoom lo mandamos al final mirar al fondo de acuerdo vamos a centrar este cuadrito de el número vamos a ponerle al centro de color blanco y tipografía exo también en negrita y a esto lo vamos a modificar el color y que no tenga contorno ok hacemos un mes atrás y vamos a cerrar esta vista de patrón ok para ver cómo queda y bueno acá no se muestra el número de diapositiva porque tenemos que habilitar esa opción como habilitamos esta opción nos vamos simplemente a la pestaña insertar y acá en el menú de texto vamos a encontrar acá el número de diapositiva ok tenemos que activarlo porque esto no está por defecto le vamos a activar hacemos un clic acá seleccionamos lo que queremos activar que en este caso únicamente es el número de diapositiva le vamos a dar a aplicar a todo y ya está esta es la diapositiva número 3 en este caso si podemos modificarlo y si creamos otra diapositiva vamos a crear otra ya tiene el número respectivo no el número 4 se pone de manera automática vamos a insertar y si seguimos insertando pues el número va a seguir su orden de acuerdo vamos a dejarlo con esto vamos a borrar esto y vamos a continuar vamos a pestaña vista patrón de diapositivas y vamos a ver qué más podemos añadir acá vamos a insertar vamos a insertar otro marcador y en este caso vamos a usar el de contenido el de general ok vamos a crearlo y con esta opción vamos a encontrar que tenemos todos los elementos disponibles en este caso únicamente un gráfico y en este que otro todos los elementos ok es esta opción la de contenido ok muy bien ahora nos podemos inspirar de otras diapositivas para ver qué tipos de patrones tienen no por ejemplo este diseño que ya les mostré en la clase anterior tiene solamente una diapositiva madre bastante simple ok entiendan que no es muy relevante hacer modificaciones a la diapositiva madre porque cualquier cosita que pongamos acá por ejemplo voy a poner acá una estrella voy a cerrar el patrón de diapositivas esta estrella se va a mostrar en absolutamente todas las diapositivas y pues eso no es lo ideal no es cierto noten que aquí está al final de todas las diapositivas entonces no queremos eso por eso únicamente utilizamos a esta diapositiva madre para poner algún elemento en particular como por ejemplo las firmas se acuerdan de la firma que tienen todos los documentos de este curso pues vamos a ponerlo vamos a crear entonces un cuadro de texto pero en este caso no quiero que lo modifiquen quiero que sea un texto que se mantenga inamovible que nadie lo pueda modificar y para eso pues no vamos a utilizar esto porque esto sirve para que se pueda modificar no es cierto entonces vamos a inicio vamos a insertar un cuadrito de texto y vamos a poner acá este es un diseño de diego no pueden poner su nombre ustedes le vamos a dar la vuelta de manera vertical y lo vamos a ubicar por acá pero noten donde le estoy poniendo no le estoy poniendo acá tampoco le estoy poniendo en la diapositiva madre qué pasa si solamente le pongo acá vamos a cerrar el patrón de diapositivas y noten que aquí no sale esta firma pero si sale por acá ok y generalmente queremos que una firma aparezca pues en todas las diapositivas así que por eso la ponemos en la diapositiva madre vamos a hacerle control x para cortarlo y acá lo vamos a pegar con control v ok ya está la firma ya está ubicada en la diapositiva madre y por lo tanto va a aparecer en todas las demás diapositivas cerramos la vista de patrón y efectivamente ya está en todas las diapositivas y cualquier otro diseño que vayamos a crear también va a tener esta firma ok y ahora por último vamos a crear otro diseño vamos a la vista del patrón de diapositivas nuevamente y vamos a insertar otro diseño ok vamos a borrar todo nuevamente y vamos a modificar aquí el estilo de fondo ok noten que aquí tenemos algunos diseños preestablecidos que no son muy bonitos pero los podemos editar vamos aquí a estilos de fondo formato del fondo y desde aquí como ya en clases anteriores vimos podemos utilizar estas herramientas que a estas alturas del curso ya deberían conocer y si no pues les invito a revisar nuevamente las clases anteriores donde utilizamos este menú lateral del formato de relleno vamos a utilizar únicamente una textura no tenga aquí la opción número 3 es relleno con imagen o textura anteriormente utilizábamos la opción para insertar una imagen pero esta vez vamos a utilizar únicamente una textura ok y aquí tenemos un desplegable que nos va a permitir escoger entre varios diseños vamos a poner por ejemplo este diseño de madera y vamos a cerrar esto ok vamos a ponerle también un título y para no estar modificando las fuentes noten que aquí estábamos poniendo individualmente el tipo de fuente vamos a cambiarlo desde acá vamos a cambiarlo desde acá y vamos a de hecho utilizar la diapositiva madre para cambiar esta fuente y vamos a crear nuestra propia nuestro propio estilo de fuentes donde el encabezado el título va a ser exo y la fuente del cuerpo va a ser cabin ok y le voy a poner un nombre de hecho curso power point ok esto va a ser la fuente del tema curso power point guardamos y ya se actualizó no es cierto y todos los demás también ya van a estar actualizados incluyendo los que ya habíamos creado ok en este caso ya está con su tipografía exo y vamos a poner un cuadrito de texto que únicamente sea texto por acá y ya está ya tenemos nuestra diapositiva con un formato de fondo vamos a cerrarlo y ya lo vamos a encontrar por acá no es cierto y listo bueno el resto ya es pura imaginación para que puedas crear tus propias presentaciones tus propios diseños tus propias plantillas tal como lo hacen muchas personas en estos marketplace que también ya más adelante en pocas clases te voy a enseñar algunos que son gratuitos para que puedas descargar estos diseños bastante bonitos y bueno por mí eso ha sido todo en esta clase espero hayas aprendido a utilizar las plantillas y ya eres uno de los pocos que llegan a estas alturas del curso y entienden pues la diferencia entre porque esta diapositiva es diferente a esta otra no es cierto y ya aprendiste a crear tus propias firmas a poner tus propias firmas dentro de tus diapositivas y te aseguro que muy poca gente sabe cómo poner o sacar estas firmas así que felicitaciones ya estás en un nivel avanzado de power point pero mantente atento suscríbete a este canal porque todavía faltan algunas clases muy importantes y en especial la clase donde vamos a crear un juego en power point y donde vamos a aplicar absolutamente todo lo que hemos aprendido en todo el curso incluyendo esta vista de patrón de diapositivas así que nos vemos en la próxima clase hasta pronto